Uno de los sectores que más quejas recibe por parte de los consumidores es el sector aéreo. Este año recibe el premio Vueling, con más de 6.100 quejas de las 22.000 reclamaciones habidas entre julio y septiembre de este año 2022. Veamos de qué se trata, por ejemplo, la cancelación del vuelo de ida, la reclamación de un reembolso que finalmente no es reembolsado y además la posterior cancelación del vuelo de vuelta. Bueno, perdón, esto ya es de noviembre, es que las reclamaciones son diarias. Por ejemplo, otra, la cancelación a causa de sus huelgas sin aviso de alternativas ni compensación por daños y perjuicios. Muchísimas reclamaciones son por el cobro del equipaje de mano, cambios de horarios, retraso de 4 horas, vuelos cerrados una hora antes del embarque, por favor, compañías aéreas. En segundo lugar, le sigue Ryanair, tercero, Iberia, sobre todo por retrasos y cancelaciones de vuelos. Aeroeuropa en cuarto lugar, con 900 reclamaciones, después Lufthansa. ¿Qué más? TAP Portugal, EasyJet, Witz Air, Air Nostrum e Iberia Express. Se han coronado como las 10 aerolíneas que han recibido más reclamaciones este verano.